TATUKAMO AÑO MANAMO KAIKADU TAKOLE FARAÓ MUSIBOYAMO TATUKAMO AÑO MANAMO KAIKADU TAKOLE FARAÓN AUBONOBU TUARANATANAE TATUKAMO AÑO MANAMO AÑO MI Thank youdeHowam x2 Y la gente se llama el Dabuay anonamus a Isikho, Ma Isikho da Kate. Oco deko, Kainatabai, Mojobutanoko ata, Zauroto ay damo ata, Ima Jizaka Arukobu anonamu a Isikho, Y ni da Kate Muxibuay, Kamusibo amusaba haatanay. Tatuka kaisiko nebulatu hebreo haatanay. Zauroto ay damo a Kajotabu haja. Kamusibo saba barakore, Tai Kamusibo emusabai. Kamusibo amusaba haatanay. 3. 4. 4. 5. 6. 8. 9. para montar canal guayama Ijem usíbu Musababadama Iniana Dio Dibu Himuate Inaaraja Tane Bajemehleï Ma musíbu Eku Ine Joa Mokojantanay Junimo Nabakubuey siete vacas, tohraja tubuyaja Dakaratubuyaja bebe, jaka, y kuu, yajaja na horobuey Tatumayamo Ataye Nabakubuey 7 vacas BOTUKIDATUBUYAJA ASIDATUBUYAJA TUMMA TOERAHA TUMMA HACOTAY NAJOROBOAY NAJOROBOERONE DAISA TUMMA DAKATE NAMINANAKA TANAY BOTUKIDA JESE EBE MONUKA JATUBOAY TATUKA INE NOMUNINAAY TATUKA AMOATAE DAISA MUCHIBOAY TRIGUA CUAJA SIETE JATANAY KOBOKUBOY TIAAJA DAKERATUBUYAJA IDUBUYAJA ARAWI CHAKESIA ARAISABASABAYA DAISA TUMMA IJADA JATANAY SIETE JESE BAJUBUAY DOKUBUAY AJAKAEBE TAMAHA BAJUBUAY DOKUBUAY TIAKOTAY ARAKAREMOTUMA NAJOROBOAY INE TAMAHA MUCHIBA MUCHIBA PARA NAY TATUMA HIJAKADAKATE MA MUCHIBO Y SIYA MASABE MUCHIBA NAKA TANAY DIO ORIANONA ONAKITAN JECUTAISISIA JEMUSABAYA BAJUBUAY YAKARAJUAY CURA 7 SITAYA TIRIGUA AJOJO 7 YAKARAJUAY CURA 7 SITAYA BAJUBUAY BAJUBUAY YAMON NA BAJUBUAY TATUMA BOTUQUILUBIAJA SABANA TAN TATUMA CURA 7 SITAYA TIRIGUA AJOJO 7 SITAYA TATUMA AMU YKIDA AJAKAEBE AJOJO ASATABUAY TIAAJA TAN TATUMA CURA 7 SITAYA TATUMA EKU NOJOYRA HAKATA CURA 7 SITAYA y en el Egipto de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El Egipto de la Iglesia 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 de la Ig sin esta herpa , en esta herpa el fin de semana, dentro de tu bienestar, la herpa el fin de semana, y la herpa el fin de semana. Y la herpa la herpa el fin de semana, y la herpa la herpa el fin de semana. Yo soy más fuerte de las herpa las herpa. Yo soy más fuerte del lado, y mi amo, y te olvides también que te den, y nos vemos nuestro mundo, y a mi le good evening. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.